¡Qué bueno, señoras y señores! 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 ¡Casi nada! ¡Diablo, como suena esa banda! ¡Uy! ¡Mi mara, Alexi! ¡Vamos! ¡Así nos vamos pa' la playa! ¡Esto es, escucha, escucha! ¡Woooh! ¡Vamos! ¡Con esa musiquita lleva uno pompeado! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Matuto paraíso! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Dani! ¡Espera que te haces montado en un sillón! ¡Hola, mary! ¡No sé cómo yo llegué aquí, pero... ¡Te sientes bien o viste! ¡Viste, viste! ¡Esto no es chiste, gente! ¡Tenemos gente tirando! ¡Ya llevan, ya! ¡Más de 40 minutos! ¡Y por ahí, para abajo! ¡Siguen los yesquis, gente! ¡La fila sigue por allá! ¡Y por allá hay gente tirando! ¡Así que esto va a ser un éxito! ¡No! ¡Ese es! Espérate! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¡Eso es medio! ¡El Víctor Calidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo te tengo por Víctor Yuli! ¿Por qué será? ¿Quién está ahí? ¡La señora! ¡Doña Yuli! Zumba por ahí viene, saluda Mira, ey, usted no sea cobarde Salude, salude ahí Oh, el Alexi Viene Andy, Andy Aquí Andy, viene, saluda, saluda Nuevo en el grupo Y mira quién tenemos allá al final El Remy Esa era quién está ahí El Rizita acompañado de su hija Qué bendición Parte del grupo Tuvo que tirar en esta rampa que tenemos allá abajo Al final, porque la pura realidad Somos muchos, ahí está el Prieto Señoras y señores, el Gran Trini Y más abajo tenemos Allí a Tato, tenemos a Carlos Allá tenemos a Rizita Remy, Juan Hay un grupo heavy Y espérate, espérate, espérate ¿Quién está aquí? La maravilla ¿Para dónde vamos? Para el puto paraíso Espera, me están tripeando Porque yo estoy promocionando el negocio De J.O. Donets No es que jode con cojones Es que, mira, pero era más barato Que Pepo y un poquito más caro que Westen Auto Pero ahí está el hombre Señor Tato Cruz Así lo consiguen en el Facebook Pana de corazón Así que apoyen los que se paran Mira, mira, mira El Carlos montado en máquina No es que va a Ave María Mira, la jodió ¡Me cago en la jodió! Mira, mira, mira ¡Qué clase de batata! ¡Dios mío! Bueno gente, oficial Estamos saliendo de este Primera salida oficial Del grupo Southwater Y miren esto Buenas amistades Gente buena Así que Vamos allá Southwater Es la que hay ¡Qué, qué! Bueno, no se puede escuchar mucho Pero la oración fue corta Pero precisa Simplemente queremos que el Señor Nos acompañe en el día de hoy Y que nos proteja a todos Y que lleguemos con bien A nuestras casas Así que ¡Woohoo! ¡Woohoo! Llegamos a Cayo Valvería No es ningún Cayo Valguera Como yo decía Es Cayo Valvería ¡Hasta más, viste! ¡Era estos dos! ¡Era estos dos! ¿Y quién está aquí ahora es? ¡Diosos! ¡No hagan ningún comentario! ¡No hay necesidad! Este tiene más hilo Que un Transmayo ¡Carajo! ¡Eseñale, enseña! ¡Eseñale! ¡Eseñale los Andes! ¡Eseñale los Andes! No, pero mírate esto Mírate esto Vamos por partes Estamos navegando ¡Ah, pero no está bien duro de aquí! Y viene la ola Sacamoco La que te sale La voy a meter por aquí Y se sale por acá Verá, la Sacamoco Y viene la gafa ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y los Andes? ¿Y los Andes? ¡Ah, mira los Andes aquí! ¡Los Andes los! ¡Para que mis pasajeros, mirá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Aquí hay burritos, aquí están todos, mira, moviendo la quijada, aquí se traen sanduichitos de mezclas, aquí se trae este torito, tis de pollo, pero chequense lo que hay aquí. Víctor y Yuli nos trajeron otra cosa, chequense esto. Y bueno, me invitaron, así que vamos para el Cachepi, mira eso, mira, estos no son pipí, estos son de la... Dime cómo me quedaron, cómo me quedaron. Yuli, te quedaron bien buenos. Allá abajo tenemos al Chef Félix, alias Johnson, mira, 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 mira cómo está este empaquetado. Ahí está todo el mundo saludando para acá. Miren quién bajante, miren quién bajante, el perro, comenzando el grupo. ¡Suscríbete al canal!